Entonces hoy vamos a hablar de los 10 atributos, 3 atributos divinos. ¿Qué saben ustedes? Que veo que el nombre saben. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Dónde lo vemos? Los 10 atributos. Ah, 13 nombres de Hashem. Algo de números. Igual todo después se junta. ¿En qué situaciones? ¿Cuándo escucharon? ¿Qué son? Binah. Binah es una de las 10, sí. Ok, vamos a empezar entonces de cero. Vamos a explicar bien qué significa. Sí, sí, sí. Sí, pero en general, ¿qué es? La marcoína también. También, sí. Ok, ¿saben? Un poco, vamos a hacer un orden hoy para entenderlo bien. Es como un árbol. Sí, se puede hacerlo como un árbol. Depende, ok, sí, hay muchas formas como explicar eso. Cuando uno estudia Tania, lo que más nos interesa, aparte de lo que pasa en el mundo, es el mundo chiquito que es la persona, ¿sí? Porque está muy bien y muy lindo entender el mundo en general, pero al final el Tania nos enseña cómo trabajar a Hashem, cómo lograr nosotros en nuestra vida propia el trabajo a Hashem. Entonces, los 10 atributos divinos están, existen en el mundo en general, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, pero están también en cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros hablamos ya que cada judí tiene una Neshama, una alma divina, que es un parte mamash de Hashem, de Dios. La Neshama misma, también hablamos de eso, se puede separarla por Nefesh, Ruach, Neshama. Hay como distintos niveles en la Neshama misma, ¿sí? Hasta que, no sé si se acuerdan, en Yom Kippur, en el día más santo del año, se ilumina una parte de la Neshama que se llama Yehida. Pero durante el año, en los días comunes, cuando hablamos de la Neshama, Neshama significa Nefesh, o Ruach, o Neshama, uno no puede entender y sentir y separar ahora eso, algo de la Neshama, o del Nefesh, o del Ruach, son como, es muy fino las diferencias. Pero el taño nos explica que cada parte de la Neshama está construido de los diez atributos divinos, ¿sí? Ya vamos a entender qué significa. En general, lo separamos por tres y siete. Son los tres primeros, ¿sí? Que se llama Jokmah. Los primeros tres son Jokmah, Binah y Da'at. Lo voy a escribir en librito y en castellano. Jokmah, Binah, Da'at. Que, no sé cómo escribir eso. Jokmah, Binah y Da'at. Estos tres son el intelect, la lógica, la base, el conocimiento, el entender, todas esas cosas que vienen del cerebro. Estos tres primeros. Jokmah, Jokmah es sabiduría. Da'at es también, después vamos a explicar qué significa. Binah es, y Da'at es, ok, no voy a empezar a hablar de cada uno porque ya. Ya, perdón, me dijeron que es como la inteligencia emocional. Sí, 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 pero no es, es verdad, pero algo más también, ¿sí? Y los demás, como la empatía. Sí, 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 es como el IQ, no IQ, sino IQ, sí, la parte emocional. Sí, 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 entonces los primeros de los diez son la base intelectual, ¿sí? Entender, analizar, el conocer, ¿sí? Todo eso. Y después vienen las siete cualidades, ¿sí? Siete cualidades. Que lo voy a escribir acá, pero no vamos a empezar a hablar de los siete. Ahora vamos a entender hoy en general qué significa este y qué significa este, ¿sí? Pero sin los detalles. Si vamos a tener tiempo y vamos a tener Bezrat Hashem, vamos a hablar hoy también de Jokmah y de Binah. Las siete cualidades, lo voy a mencionar nada más, se llama Chesed, Gvurah, ¿saben leer en inglés o Tif Eret? Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Sí, acá tenemos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En total tenemos siete más tres, Jokmah, Binah, Gahat. Tenemos los diez atributos, no me sale la palabra, atributos divinos. Ahora, las siete cualidades se llama también en el Zohar, me parece, en la Kabbalah, Shiv'at y Emeiha Binyan. Los siete días del constru... Binyan es como edificio, ¿sí? Pero significa los siete días de construir. ¿Por qué? Porque Hashem creó al mundo en siete días, seis días y el séptimo descansó. ¿Y cómo creó al mundo en estos siete días? Con las siete cualidades. No vamos a empezar a explicar los detalles, pero vamos a entender nada más los dos primeros días, ¿sí? El primer día, ¿qué construyó Hashem? ¿Qué creó Hashem en el mundo? En el primero. Yom Rishon. La luz, ¿sí? La luz es gesed, bondad, ¿sí? Porque bondad es dar, iluminar. Entonces, el primer día es gesed, es la luz que Hashem creó en el mundo. En el segundo día, ¿qué hizo Hashem? En el segundo día del... ¿Cómo? Gura, bien, sí, sí, muy bien. Gura. ¿Qué hizo Hashem en el segundo día? Separó el agua de arriba con agua de abajo. Separar algo ya es gura. Gura es limitación, ¿sí? Cuando haces limitaciones, por ejemplo, agua arriba, agua abajo, ya es gura. Gesed, por ejemplo, el primer día es bondad, sin limitaciones, sin ningún límite, ¿sí? Dar y dar y dar, la luz, ¿sí? Que entra a cualquier lugar, sí, infinito. Pero gura es ya separar y está para bien, ¿sí? Es algo positivo la gura también, depende cómo lo usamos. A veces uno puede decir, ay, gura es la mano izquierda, es todo lo que representa el lado más como fuerte, ¿sí? Pero gura, por ejemplo, en el segundo día cuando Hashem creó al mundo, vemos que está para bien, ¿sí? Porque sin separar agua de arriba con el agua de abajo, que ahí está el cielo, el mundo no puede. Solo con Gesed hay un dicho muy lindo que Hashem al principio quería construir el mundo solo con bondad. Solo con Gesed. Bondad significa Gesed. Pero vio enseguida que no existe, que no se puede, ¿sí? Siempre necesitamos también gura para hacer algo. Entonces, entendemos ahora que el mundo, ¿sí? No vamos a seguir todos los días, pero el mundo, Hashem creó al mundo con las siete cualidades. Y nos interesa mucho al mundo, pero también a nuestro mundo propio, ¿sí? Ya vamos a entender qué tiene que ver eso con nuestra alma, con nuestro día a día. Bueno, algo importante es que los tres primeros, Jokmah, Binah y Dat, son las bases intelectuales, ¿sí? De conocimiento del cerebro, que esto es base que no se mueve, ¿sí? Después las cualidades, cada cualidad puede ser positiva y puede ser negativa. Depende cómo uno lo usa, ¿sí? Pero el cerebro ya es como, no es algo que podemos llevarlo a un lado o al otro lado. Son los, ¿cómo se dice? Fact, ¿sí? Lo que pasa, ¿sí? Y las cualidades, sí, a veces hay bondad. Uno puede pensar, ay, bondad es lo mejor, ¿no? Pero la bondad a veces no, no está tan bueno. Por ejemplo, no sé si saben, también los Avot, Abraham, Isaac y Jacob, también a ellos lo definimos con las cualidades. El primero, Abraham, Binah, él es Gesed, ¿sí? Tenía la carpa abierta por cuatro lados, lo que venga, lo que venga, está abierta la casa siempre. Él es bondad. Yitzhak es más Gvurah, ¿sí? Yitzhak no salió de Eretz Israel nunca. Sabemos que Yitzhak tenía todo el conflicto con Esav, ¿sí? Es Gvurah. Vemos que Abraham, Binah, parece que la bondad es lo mejor que hay, ¿no? Y es verdad que la bondad tiene muchas, muchas ventajas. Pero, por ejemplo, ahora se me ocurrió la historia del hijo de Abraham, Binah, de Ishmael, ¿sí? El hijo que le nació, no de Sara, ¿se acuerdan de la historia? De Hagar, ¿sí? Y que de ahí salieron después los árabes. Cuando Sara le dice a Abraham, saca, sacalo de la casa, Abraham no puede hacerlo, ¿sí? Al final sí lo hace, pero le cuesta mucho y no, porque él es bondad. Pero Hashem le dice, no, todo lo que te diga Sara, tienes que escuchar. Porque en este caso, usar solo la bondad no sirve. Vemos después, hasta hoy, ¿no? La solución de esta actitud. Entonces, Gesed, Gvurah, Tiferet, no importa cuál cualidad. Hablamos siempre de Gesed y Gvurah porque son cosas como muy, que podemos explicarlo muy bien. Después, con el tiempo, con el talio, vamos a entender también lo que es Tiferet, Netzach, etc. Pero con estos ejemplos de Gesed y Gvurah, entendemos que no es ni positivo ni negativo, sino depende, son fuerzas, ¿sí? Que podemos llevarlos, son instintos también, a veces, que podemos llevarlos para el lado bueno o para el lado negativo. Ahora, cuando hablamos de las cualidades, en general, cuando hablamos de esas cualidades que están en el alma, dentro del alma, hablamos de cosas que tienen que ver con trabajo a Hashem, ¿sí? En general, todas esas siete cualidades se pueden separar por amor a Hashem, todo lo que nos da ganas de amar a Hashem, de trabajar a Hashem con manera de amor, y del otro lado, de temor de Hashem, ¿sí? Ahavah ve Yer'ah se llama en hibrid. Ahavah es amor, Yer'ah es pachad, ¿sí? Es temor. En temor a Hashem hay dos distintos temores a Hashem. Uno es como un miedo que uno se siente en el cuerpo. A veces cuando, no sé, hay un peligro en la calle, uno se siente enseguida, antes de entender, se sienten ya en el cuerpo como el corazón empieza, o uno empieza a, ¿cómo se dice? Respirar. Sí, sí, distintos, distintos maneras como el cuerpo reacciona. Esto es temor, esto es miedo, perdón, en hibrid pachad. Hay otro nivel más elevado, que no es temor así de como de un peligro, porque es Hashem, ¿sí? Si no, es como más temor de conocer que yo soy tan chiquito, que Hashem es tan grande, que hay tanta diferencia, tanto que nunca voy a poder entender y llegar, que de eso llega como un, no sé si decir, si la palabra es temor, pero ahora entendemos que hay ahavah, hay amor, y en el temor y miedo también son dos niveles. El más básico es como temor de un nene que tiene miedo de algo, ¿sí? Eso también tenemos que tener para trabajar Hashem, pero sobre esa base hay que tener conocimiento más profundo. Entonces, todas esas cualidades se pueden separar por amor a Hashem, ¿sí? Por ejemplo, Gesed es obviamente que es amor a Hashem, ¿sí? Y temor a Hashem. Y después los distintos otros también, algunos son de amor a Hashem, algunos son de temor a Hashem. ¿De la cura viene el temor a Hashem? ¿Cómo? De la cura viene el temor a Hashem y después se le viene el temor a Hashem. Sí, 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 sí. Crece de solo amor, como Abraham vino, ¿sí? Que la carpa está abierta, etc. Yitzchak, que desde chiquitos ya conocemos la historia de Akhidat Yitzchak, que casi que él es temor a Hashem, ¿sí? Y después es muy interesante porque la tercera, por ejemplo, Tif Eret, es la mezcla entre las dos. Ok, pero de eso ya no vamos a estudiar hoy. Ahora vamos para, ¿ustedes qué piensan? Los tres primeros, Jojma, Binadad, el intelect, ¿es como la base de las cualidades? ¿Es como la raíz de las cualidades? ¿De eso nacen las cualidades o no tienen nada que ver con el otro? ¿Cómo lo ven ustedes? Las lógicas, no hay que saber antes nada. Si las cualidades nacen del intelect, si la raíz es el intelect y después vienen las frutas que son las cualidades, o son dos como grupos separados. ¿Separados? ¿Ustedes? No, las cualidades. ¿Cómo lo ves? El intelect y las cualidades. Sí, sí. Porque de un lado los separamos recién, pero del otro lado hay como un título de todo, ¿no? Los diez atributos. Sí, sí, pero en general, ok. Entonces, de un lado el caña nos dice que el intelect es la raíz, pero del otro lado las cualidades no son los frutos de esa raíz, porque son cosas tan diferentes que no podemos decir este nació de este, ¿sí? Son dos ramas distintas, ¿sí? El intelect y los instintos son tan diferentes que no podemos decir esto nace de eso, como muchas personas sí piensan, ¿sí? Que primero hay que pensar bien, estudiar, llenar la cabeza, y ahí vienen las cualidades. No es así, ¿sí? Porque las cualidades son de otra rama, es diferente. Lo que sí se puede decir que el cerebro es como la partera, ¿sí? Que el cerebro nos ayuda, ya están las cualidades dentro de la persona. Nacimos con eso, ¿sí? Es algo tan natural. Vemos que hasta un bebé tiene cualidades de temor, amor, etcétera, ¿sí? Mucho antes que entendió algo del mundo, ¿sí? Entonces, las cualidades ya están dentro de nosotros. El cerebro es como la partera que nos ayuda a sacarlo. Y muchas veces el orden es al revés. Primero uno se siente algo, ¿sí? Con las cualidades, con las emociones, y después entiende, ¿sí? Primero es como más básico, ¿sí? Los instintos, hasta los animales se sienten algo antes o sin entender. Así que no tienen, tienen que ver esos dos grupos, pero de la forma que recién lo explicamos, ¿sí? No es tan simple como uno piensa, ah, estos son los tres primeros, y después viene de eso los siete cualidades. No. Son dos cosas diferentes. El cerebro, juchma, fina y dat, nos ayuda a sacar las emociones, las cualidades, no emociones, cualidades que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? El cerebro puede entender la realidad que pasa afuera en el mundo o adentro, ¿sí? En mi mundo privado. Y las cualidades es el instinto de amar, ¿cómo se dice? No amar, no querer, odiar, sí, acercar a alguien, alejarse de alguien, sí, ya son como cosas más avanzadas. Vamos a hablar ahora, después que ya entendimos un poco, en general, la foto, vamos a hablar ahora de juchma y de binah. ¿Dónde voy a decir eso? Juchma y de binah son, vamos a hablar de los primeros, dos, juchma y binah. Juchma, juchma y binah. No sé cómo traducir, juchma es sabiduría, puede ser? Y binah, mi idea es la inteligencia emocional. Ok, no quiero traducir algo que no es perfecto, pero ahora con las explicaciones, ustedes mismas van a poder entender qué significa juchma y qué significa binah. Es un poco difícil analizar qué es juchma y binah. ¿Por qué es difícil? Por tres motivos. Primero, cuando algo pasa dentro de nosotros, es muy difícil de analizarlo. Cuando vemos algo fuera de nosotros, es más fácil de analizar. Pero cuando pasa dentro de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento, emoción, es un poco difícil de decir, ah, esto es lo que me pasó a mí, esto es lo que me pasa. Entonces, primero, porque nos pasa a nosotros adentro. Segundo, son cosas que pasan tan rápido, ya vamos a explicarlo, que uno ya viene del otro. Entonces, cómo podemos separar, cómo podemos analizar qué es juchma, de dónde a dónde llega la juchma, y en dónde empieza la binah. Son cosas que tienen que ver casi uno con el otro. Y lo que pasa es que es algo que pasa todo el tiempo, todo el día, sin darnos cuenta. Pasa que uno piensa de forma de juchma y después con forma de binah. Entonces, ¿cómo lo podemos empezar a analizar? Después de todo eso, vamos así de analizar y de entender qué es juchma y qué es binah. No sé en qué libro, me parece en el Zohar, dice que juchma y binah son como dos amigos que no se separan. Entonces, ahora más difícil todavía de explicar qué es juchma y qué es binah. Pero vamos a imaginar Hasber Jalil así, una situación de persona que perdió su memoria, no sé, en un accidente o lo que pasa, y está como en tardeme, en coma. Cuando se despierta, ahí todo más lento. Entonces, en este caso, podemos tratar de analizar qué es juchma y qué es binah, porque esa persona no piensa como nosotros estamos acostumbrados rápido. Primero, ¿qué pasa cuando uno vuelve de una coma, o después de que se durmió mucho sin conocimiento? Primero, ¿cómo quieren definir eso ustedes? Este desorientado está antes. Sí, está desorientado, pero algo sí entiende, ¿no? Porque si no entiende nada, es igual como antes. Algo entiende, ¿qué entiende? Una cara conocida, un lugar conocido, una memoria. Un punto lo tiene, ¿sí? Lo tiene claro. Quizás no entiende qué pasa con todo alrededor de los detalles, ¿no? Pero algo como que le tiene bien y fuerte en la cabeza. Esto se llama juchma. Después, con el tiempo, empieza a juntar todo como un rompecabezas. Y dice, ah, esta persona es mi, no sé, hijo. Estoy en, ah, me pasó esto. Como un rompecabezas. Esto se llama binah. Ya todos los detalles. Es como el entendimiento. Sí, sí, entendimiento, sí. Y juchma es la sabiduría. Es como, entonces, ok, después vamos a escribir todo. Entonces, en el primer paso es entendí. No entendí todo todavía, pero si alguien te ve a decir qué entendiste, no tenés ni palabras para explicar, ¿sí? Porque vos mismo no conoces y no entendés todos los detalles. Pero ya tenés el punto principal de la idea, ¿sí? Podemos explicarlo con otro ejemplo. Cuando alguien está estudiando algo muy difícil, ¿sí? No sé, imagínense que abren ahora un libro de matemática muy, muy difícil. O Tania, ¿sí? Que no está muy entendible. Cualquier tema que es difícil para cada una de acá, otra cosa. Cuando sí empiezan a entender, el punto de entender, muchas veces si otra amiga te pregunta qué entendiste, no tenés palabras. Entendiste una idea, pero todavía no tenés palabras, porque vos misma todavía no entendés los detalles. Pero algo de la idea te cayó. Algo te empieza a, empezás a entender. Es como la persona que volvió de coma, ¿sí? Que abre los ojos y algo entiende. Todavía no tiene palabras, le falta detalles, etc. Y después, todos los detalles. Esto es Bina, ¿sí? Entonces, Jujma y Bina, ya vimos un ejemplo. Ya empezamos a entender qué significa Jujma, qué significa Bina. La Jujma es como pura intuación. ¿Sí? Entendiste, pero es de la intuición. ¿Intuación se dice? Sí, sin muchas explicaciones. Te van a decir, pero por qué, y dónde, y cuánto, y cuándo. No tenés respuestas. Pero para vos, ya el punto está claro. Quizás, ahora me viene otro ejemplo. Hay personas que cuentan cómo volvieron y hicieron chubá. Y muchos cuentan que había un punto del tiempo, no sé, un shabat, un lugar, ¿sí? Algo que ahí se sentía algo muy fuerte. Pero todavía no tenían nada de respuestas, nada como de explicar ni a ellos mismos. Después, con el tiempo, ya es el paso que se llama Bina. Otro ejemplo, la Jujma se llama, me parece que el Tania mismo dice, Barak Hamavrik. Barak es, ¿cómo se dice? Cuando hay mucha, cuando llueve mucho y hay relámpagos. Entonces, Jujma es el relámpago, es la luz que ves como algo viste, ¿sí? Como los ejemplos que dimos. Entonces, esto es Jujma. Ahora vamos a separar un poco. Entonces, Jujma es el relámpago, ¿sí? El relámpago es como la luz, es un punto. Y después, Bina es el entendimiento, ¿así se dice? Sí. Entimiento, etc. Ahora, la palabra Jujma en hibrí, vamos a analizarla, porque de la palabra misma podemos entender más cosas. Jujma es Koach, Ma. ¿Qué es Koach? Koach, tipo, si cambiamos la... Koach es fuerza. Ma, ¿qué es el Ma en hibrí? Entonces, Koach, Ma, es la palabra Jujma. El Baal Atania nos explica que todo lo que explicamos recién de la Jujma, ¿sí? Con todos los ejemplos que dimos, viene de Koach, Ma. Ma es Ain, nada, ¿sí? En la Torada, dice que cuando Bnei Israel salieron de Mitzrayim, hay un Pazú que dice que ellos preguntaron, Venach Numa, ¿y nosotros qué somos? Somos nada. La palabra Ma, cuando uno dice que, en hibrí tiene también la significación de nada, ¿sí? Entonces, es el Koach, es la fuerza que viene de la... No, nada no es la palabra exacta, es la fuerza que viene del hay, al revés del hay, ¿cómo se dice? No hay, del vacío, sí, sí. Entonces, es la fuerza que viene del vacío, y es muy interesante. ¿Qué significa la fuerza que viene del vacío? A ver, ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo puede llegar fuerza, cómo podemos recibir fuerza justo del vacío? Uno siempre piensa al revés, ¿no? Cuando más lleno, más conocimiento, más sabiduría, más conexión. Koach, Ma, que hablamos de la primera, ¿sí? Cualidad de todas las 10, que es muy importante, muy... Puedes rellenar. La base. Cuando no está vacío, lo puedes llenar. Sí, 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 tienes razón. Cuando está vacío, no lo puedes... Cuando está vacío, lo puedes llenar. Vamos a explicarlo, ¿por qué? ¿Por qué cuando está vacío, lo puedes llenar? Hay ejemplos muy lindos que a mí me gustan. Por ejemplo, la cámara. No sé si saben cómo funciona una cámara. Tiene adentro como un lugar oscuro, ¿sí? Que la verdad que la cámara lo hicieron como el ojo. ¿Cómo se llama el... No, lo que... El punto negro, que no tiene nada. El vacío. ¿No? Dentro de... Pumila. Pumila. Gracias. Entonces, solo con eso podemos... Es vacío, entonces ahí entra todo. Así uno puede ver. Lo mismo con koachmá, con joachmá. Cuando más hay, cuando más vacío está, más podemos llenarlo más. Cuando el recipiente está lleno, no entra nada. Cuando el recipiente está vacío, ahí entra. ¿Qué significa vacío o lleno? ¿De qué sentido? Primero, podemos separarlo por dos aspectos. Vemos que, por ejemplo, los chicos, cuando nacen, hasta una edad, cuando no se arruinen, arruinen, se dice, ¿no? Arruinan. Todavía están como con mucha creatividad. Preguntan mucho. Pueden entender cosas muy profundo, porque vienen como vacíos al mundo. Aprender idiomas. Sí, aprender idiomas enseguida. Aparte tienen, ¿cómo se dice? Sacranut. Que quieren saber todo. Todo eso, un adulto que está ya lleno, a veces es más difícil que se llene en esta sabiduría, porque ya está con sus costumbres, etcétera, etcétera. Un chico que viene como vacío, mucho más fácil también, no solamente idiomas, etcétera, etcétera. Mucha creatividad, mucha fe, por eso es tan importante desde que ya están chiquitos de darles esas costumbres de tefilah, etcétera, etcétera. Como acercar a Hashem y tener de verdad esa fe. Del otro lado, tiene que ver también con la humildad. Cuando uno se siente tan lleno, que él sabe todo, entonces ya no le puedes enseñar nada. Hay una historia de un jazid que vino a su rebe y se quejó mucho. Le dijo, mira que todos acá en este país, en este lugar, me pisan a mí. Entonces, ¿qué le contestó el rebe? Te pisan porque estás en cualquier lugar. Estás tan, en todos los lugares estás, como que estás tan lleno, te sentís tan, yo soy y yo soy. Entonces, por eso te sentís que todos te pisan. Si no, si uno no se siente que está en cualquier lugar, en todos los lugares, no le molesta que otra persona está. Y por eso, la persona más humilde que la Torah nos cuenta, que era lo más humilde, ¿quién era? Moshe Rabbeinu. Y la Torah dice, Que la persona Moshe era lo más humilde de cualquier otra persona. Y ese mismo Moshe nos dio la Torah, es la sabiduría de Hashem. No son dos partes del carácter de Moshe, que era humilde y también era muy inteligente. No, viene junto. Era tan humilde y por eso podría entender y recibir la Torah, que es la sabiduría más alta de Hashem. Y también transferir eso a Bnei Israel. Así que la Kohmah, el Kohmah, el poder y la fuerza que viene del vacío, no viene así nomás. Viene del vacío porque del vacío estamos más limpios como un nene. Del vacío somos más humildes. Y cuando más humilde uno está, cuando más vacío viene al mundo para escuchar con ganas, con ensuciasmo, ahí puede entender y recibir más. Ok, entonces entendimos que la Kohmah, Má es como el vacío, y el vacío, cuando más vacío está el recipiente, más puede entrar adentro. Ahora vamos a entender otra diferencia entre Kohmah y Binah. Kohmah es como algo que yo vi en mis ojos. Kohmah, Binah, ¿qué va a ser? Tenemos el aspecto de ver algo y tenemos el aspecto de escuchar algo. Vamos a imaginar una situación, un accidente, lo alejimos, ¿sí? O algo más lindo, no sé. No sé qué se le ocurre en un ejemplo de algo que pasó. Ok, un accidente, vamos a dejarlo así. La persona que vio el accidente no tiene la duda que pasó, ¿sí? Quizás no tiene todavía las palabras, los detalles, pero él lo vio en un segundo. Después va a pensar, va a hablar con gente, va a decir, ah, sí, me parece que él vino primero y después se chocaron y ahí vino la ambulancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero él no tiene la duda que pasó, es como el relámpago, el conocimiento, algo que está muy fuerte, ¿sí? Como un punto, sin detalles todavía. Pero nadie puede decirle, mira, quizás no pasó eso, no, porque él vio. Esto es algo que estás seguro, no tenés todavía todos los detalles, todas las palabras, pero esto es el punto de jojma, ¿sí? Baraka Magrú. ¿Es la forma de llevar? Sí, 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 después todo eso vamos a llevarlo a la vida de trabajar ayer, ¿sí? Biná es como que uno escucha, yo te voy a contar a vos el accidente que yo vi en mis ojos. Entonces va a ser totalmente diferente, porque en este caso, en Biná, el entendimiento va a ser con pasos, ¿sí? Primero, porque uno no puede escuchar toda la historia en un minuto, en un segundo, pero sí puedes ver una historia entera en un minuto, en un segundo. Por ejemplo, este accidente, vos puedes ver el accidente en dos segundos. Escuchar qué pasó, ya te va a tardar dos, mucho más que estos dos segundos, te va a tardar dos minutos. Porque en entender Biná son pasos, primero paso, esto después, esto y lo último eso, ¿sí? Entonces, esto es la diferencia. Jojma es como Baraka Magrú, es como el relámpago que viene en un segundo y ya entendí. Puede ser intelectual y puede ser también algo más emocional, como hablamos de Chubá, ¿sí? Que alguien quiera volver de Chubá, todavía no tiene nada, pero un conocimiento, un sentimiento muy, muy fuerte, ¿sí? Después viene la Biná. Entonces, acá, Jojma es como ver y Biná es como escuchar. Escuchando. Y después, vamos a terminar con este ejemplo, que es un ejemplo más conocido, que a mí me gusta mucho también. El Tania mismo lo trae. Jojma es como el papá y Biná es como la mamá. Quizás vos lo dijiste, ¿no? No. Ah, que es la parte emocional. Inteligencia emocional. Sí, ok, inteligencia emocional, que hoy sabemos que las mujeres lo tienen más natural. Jojma, sí, sí. Jojma es como el papá y ya vamos a explicar por qué. Y la Biná es la mamá. La Jojma, el primer empujo, se dice, sí, la raíz, la base es el papá. Pero después, ¿quién tiene el embarazo durante siete, durante nueve meses? La mujer, ¿sí? ¿Quién después con los años está con el bebé hasta que crece? La mujer, la Biná, sí, los detalles, sí. Cuando uno habla de la mujer, que es Biná, sí, que es entender algo de ella, de algo, sí, que es Jojma, es la base o el principio. Y la mujer entiende de ese algo más, es más la parte emocional, etcétera. Tiene que ver mucho con todo el progreso del embarazo, etcétera. En el embarazo lleva tiempo, ¿sí? Entender algo tarda tiempo. No es algo, como dijimos, como relámpago, como algo que viste en dos segundos, no. Lleva tiempo, tarda tiempo, sí o sí. No hay forma de hacerlo más rápido. Sí, entonces el embarazo siempre tarda tiempo. Hasta que el bebé crece, tarda tiempo. Es la parte, ¿sí? De Biná. Después también hay muchos detalles, ¿sí? Cuando crece un bebé, desde el principio del embarazo hasta que crece, es como un edificio, que podemos decir, está ahí, profundidad, tenemos largo, tenemos ancho, ¿sí? Como que es construir algo. Y cuando de la Jojma no podemos hablar de forma de construirla, pero Biná, ¿sí? En entendimiento sí podemos explicarla de forma de profundidad, cuando alguien entiende algo de forma muy profunda, ¿sí? Cuando alguien entiende algo, la hoja, ¿sí? De forma, al ancho, ¿sí? Que sabe mucho, te puede decir muchas cosas que tienen que ver. Es como el ancho de entender. ¿Me entienden ustedes, sí? Profundidad no tiene nada que ver con entender todo lo que es como una tabla que podemos hacer, ah, mira, esto acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Y también el largo, el largo de entendimiento es llevar un tema muy difícil y dar un ejemplo, y otro ejemplo, y otro ejemplo, y otro ejemplo, hasta que hasta un nene lo puede entender. Y una persona quizás más capaz puede entender. Esto era la ventaja más grande del rey Salomón, ¿sí? ¿Por qué se llama Jajam y Kualadam, que era lo más Jajam, lo más sabio de todos? Porque él podría llevar un tema muy teorético, muy difícil, y dar tantos ejemplos hasta que la persona más simple podría entenderlo. Entonces, en Binah, en Jajam no existe eso, porque Jajam es el punto, ¿sí? No podemos darle ni profundidad, ni largo, ni ancho. Pero Binah es como la mamá, ¿sí? Como el bebé cuando nace. Entonces, en Binah tenemos profundidad. Y piensan ustedes de profundidad, de personas que ustedes conocen. Podemos decir, ay, es tan inteligente. Y él también es inteligente, pero de otra forma. Y él también, porque son distintas inteligencias. Profundidad no tiene nada que ver. Es una persona que quizás no conoce mucho, y sus temas son muy, no saben mucho más que A, B, C, pero de cada cosa sabe tan profundo, ¿sí? Esto significa profundidad, ¿sí? Después, entender a lo ancho es, no es al revés de profundidad, pero quizás un poco al revés, ¿no? Es saber mucho de todo y también de la misma tema, saber mucho, quizás no tan profundo, pero con muchos detalles, con muchos, etc. Y largo es lo que hablamos de los ejemplos, ¿sí? De bajar algo, esto significa de largo, de bajar algo, de estar tan arriba hasta que un nene chiquito puede entenderlo. Lo mismo pasa con un bebé que está en la panza y después crece, ¿sí? La profundidad, ¿sí? No es lo mismo en los primeros días cuando está... Puede ser, sí, sí, sí. Depende cómo lo... En qué manera. Sí. Entonces la mamá tiene todos estos detalles, y el papá lo que da es la semilla, ¿no? El relámpago, o como queremos definirlo. Sin el papá no puede empezar el embarazo, pero después el papá puede ir y el bebé ni lo va a conocer. Entonces esta es la diferencia entre mujer y hombre, Jojma y Binah. Ok, me parece que con esto empezamos solo el Jojma y Binah, y la semana que viene hacemos un repaso y seguimos. Gracias. No, ustedes. Chao, Kalanit.